El Estado de México fue escenario para que elementos del Cártel del Golfo y uniformados de la Marina se enfrentaran a balazos. Los hechos se registraron en la carretera Chalco-Miscuic. Según informes, elementos de la Marina se encontraban recorriendo a bordo de una camioneta pick-up de doble cabina por la zona ya antes mencionada sobre la carretera, cuando detectaron la presencia de un convoy de cuatro automóviles, lo que les pareció sospechoso y les indicaron que se detuvieran. Las personas que iban los vehículos, que al parecer eran sicarios, hicieron caso omiso y aceleraron, con lo que los marinos dispararon para evitar su huida. No fue en vano, ya que tuvieron que perseguirlos por la carretera que conduce a Chalco después de varios minutos de tiroteo de persecución, la camioneta de los marinos se estampó contra un vehículo bento color negro. Ahí lograron detener a ocho delincuentes que se identificaron como trabajadores del cártel del Golfo. Los marinos, junto con dos delincuentes, fueron trasladados al Hospital de las Fuerzas Armadas de la Delegación de Coyoacán, ya que durante el accidente resultaron heridos. Información preliminar señala que los detenidos fueron identificados como René Gómez Mora, de 30 años, Sergio Ronquillo Nájera, de 25, Uriel Luna, de 30, Oscar González Sánchez, de 29, Itzel Logizomo Gutiérrez, Isaac, de 17 años, José Luis Flores Áviles, de 21 y Marco Méndez Gómez, de 23. Los dos últimos quedaron heridos.